Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que ratifican prisión preventiva contra Vladimir Serrón de cuanto es la pena de 3 años y 6 meses prisión efectiva por los presuntos cobros que habría hecho en su partido político Vladimir Serrón continuará con mandato de prisión preventiva el poder judicial declaró infundada la apelación planteada por su defensa que solicitaba que el líder de Perú Libre cumpla solo con una medida de comparecencia con restricciones la tercera sala penal de apelaciones nacional argumentó su decisión señalando el incumplimiento de reglas de conducta al haber pasado la clandestinidad tras ser condenado a una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por otro caso de corrupción vinculado a su gestión como gobernador regional de Junín en su fallo el tribunal además reformó el plazo de la prisión preventiva y la redujo de 36 a 24 meses por este caso de presuntos aportes ilegales a su partido Perú Libre Serrón Rojas es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado y bueno amigos ante el hecho de la nueva sentencia de Vladimir Serrón considerando que la presidenta de la república era parte del partido político de este señor ella indica yo creo que el que tiene miedo de enfrentar su situación legal es él mi recomendación sería que se ponga derecho la policía y el equipo de inteligencia harán el trabajo que corresponda operativos que realiza la policía para la captura de Vladimir Serrón tenemos que poner a derecho a todas aquellas personas que son requeridas por la justicia y no vamos a digamos cesar en esta en esta tarea que tenemos seguramente en su momento el ministerio interior dará cuenta de estos operativos sobre lanzamiento bueno amigos tú qué opinas la presidenta y el premier le dijeron habla de vivir serrón que se pongan a derecho déjanos tus comentarios no olvides de suscribirte a nuestro canal dale mucho la y lo más importante comparte nuestra información con nosotros será hasta la próxima tupanán chisca más